Un hombre muerto, maniatado y con huellas de violencia falla en un predio ubicado a la orilla de la carretera Morelia Álvaro Obregón, dentro del municipio de Tarímbaro. Lo anterior sucedió durante la mañana este martes en la cercanía de la población de Cuitillo el Grande. Habitantes de la zona localizaron al difunto e inmediatamente avisaron a la policía. Hasta el sitio acudieron patrulleros y paramédicos. Vimos, confirmaron el deceso y delimitaron el perímetro. De acuerdo con los uniformados, el fallecido no está identificado al tener entre 25 y 30 años de edad, desde una chamarra negra y pantalón de mezclilla azul. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Independiente de la Fiscalía General del Estado se encargó de las averiguaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue.